La primera ministra de Reino Unido, Theresa May, refrendó ante la ONU el carácter global de su gobierno, pese al referendo popular que en junio pasado decidiera que su país dejara la Unión Europea. En su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, May aseguró que aunque Reino Unido ya no es formalmente parte de la Unión Europea, existen una serie de problemas de orden global que solo pueden ser resueltos mediante la acción concertada entre las naciones. La primera ministra británica señaló que el voto por dejar la Unión Europea fue alimentado por el deseo popular de afrontar de diferente manera retos como la migración y por el anhelo de que el gobierno nacional retomara mayor control de fenómenos como la globalización. También destacó que las mayores amenazas para la seguridad y la prosperidad en el mundo no conocen fronteras y que en un enfoque solamente nacional serían capaces de hacer frente a esta clase de desafíos. En ese sentido, May confirmó el compromiso de Reino Unido con la labor de la ONU para promover un mundo más próspero y más humano. Notimex.